Bueno, el clásico de ACUPE puede tener a Karina Vilela desde Buenos Aires, Argentina, porque es la reina del protocolo y la diplomacia para saber cómo moverte en el mundo y en los movimientos de tu vida también, porque como te ven, te tratan. Eso es así. Karina ya es una consentida de ACUPE. Karina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Muy bien. ¿Y ustedes? Felicidades por tu libro. Acá está, lo tomamos bien. Muchas gracias. Oye, Karina... Muy feliz. ¿Cómo...? ¿Por qué no escribiste este libro? Que tiene que ver con cómo te ves, ¿no? Sí, en realidad es un libro que nació junto con Eduardo Chacura, un psicólogo súper reconocido de nuestro país, donde de manera conjunta en un programa de radio decidimos empezar a dar talleres de autoestima porque lo que veíamos es que o estábamos bien por dentro y mal por fuera, o nuestra imagen interior era realmente caótica y tu exterior no mostraba todo lo bueno que uno puede ser. Entonces, este manual está pensado para eso, para poder observarnos interiormente y ver qué creemos que somos y para ver si nuestro exterior cuenta eso, si lo cuenta realmente, si refleja la persona que queremos ser. Karina, ¿nos podés contar algunos tips de lo que hay en el libro? Porque yo vi, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el vestuario, si el cuerpo lo tenés cuadrado, medio triangular, ese tipo de cosas. Está bueno eso. Karina, Karo, el primer desconocimiento que tenemos, por eso compramos mal nuestra ropa, es el no saber qué cuerpo tenemos, qué forma de cuerpo tenemos, ¿sí? Tenemos tipologías femeninas y masculinas. El primer error que tiene, por ejemplo, un hombre a la hora de salir a comprar ropa es no conocer su cuerpo, por lo tanto, compra siempre mal sus camisas. Los hombres compran bien. Javi, vos sabés qué cuerpo tenés ya después de nuestras charlas, ¿no? Sí, igual yo me compraba jean que me hacían quedar mal, no me marcaba la cola, no me marcaba las piernas, realmente que es un desastre lo mío, pero sí, hay que saberlo. Pero tenés que saber si sos mesomorfo, si sos ectomorfo, si sos... Yo soy un endomorfo. Como el amorso. A ver, Karina. Lo comí mucho y hay que bajar de peso. Bueno, todo te lo contamos en el libro para poder saber qué tipo de ropa te va a beneficiar y qué tenés que olvidarte, porque aquellas personas que les gusta mucho, mucho comer y son sedentarias, no hacen actividad física, por lo tanto, tienen un exceso de peso, tienen que olvidarse, por lo menos, mientras tengan el exceso de las rayas. O sea, las rayas horizontales son tremendas para una persona que no está en un peso equilibrado. Entonces, tratamos de darte consejitos, de ver cómo está tu salud, por sobre todas las cosas, para saber si también tu imagen la refleja o no. Y la piel, la cara. La cara es tan importante cuando uno está en una reunión, cuando está en un date, esta cara, que a veces cuando uno fuma, toma alcohol, se notan muchas cosas, ¿no? Sí, la cara denota cuán cuidadoso sos con tu cuerpo, porque vos fíjate que es la única piel que no se protege. Vos cubrís todo tu cuerpo con ropa, pero la cara que es fiel, no la cubrís y la tenés expuesta. Y si vos no la cuidás, no la limpiás como la tenés que limpiar, no le das el agua que necesita o la hidratación que necesita, eso se nota. Karina, entonces, toda esta cantidad de cosas que a nosotros nos lleva el cotidiano vivir, engordar, tener la cara acabada, pues nos deprimimos. ¿Nos ayuda este libro a la depresión también? Te puedo asegurar que sí, porque este libro tiene dos mitades. Vos podés empezar a leer cómo estar bien por dentro o podés ver cómo estar bien por fuera. Eduardo, nuestro psicólogo, ha hecho un trabajo maravilloso donde él te ayuda a descubrir, mediante ejercicios, cómo está tu autoestima y qué tenés que hacer para poder levantarla y sentirte bien con vos mismo. Ahora, la edad también es importante, ¿no? Cómo envejecer con glamour, yo le digo. Y con dignidad, y con dignidad, Javi. Es tan importante ser sensual a los 30, a los 40, a los 50 y a los 80, sin creer que porque tenés espíritu jovial podés usar la ropa de tus hijos. Es el primer error grave de creer que uno puede, no va a ser sensual o sexy toda la vida, uno lo puede hacer sin mostrar. Pero, Karin, Karin, yo me pongo a veces como los moñitos, las gomitas de pelo de mis hijas, ¿no? No estás bien. ¿Está mal? No, Karo, no. Es más, te voy a decir una cosa, la vincha que tenés puesta hoy... Dale, 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 Karina, amátala. ¿Por qué? Espera por el bien. Lo voy a explicar, a ver, dale, dale. Si tiene una cara tan, tan bella, hay que decirle que la vincha la tiene que doblar y hacerla finita, no ancha, para sacar, provecho de esa cara tan linda que tiene y del cabello corto. Tienes pelo sucio. Para, te quiero decir, no, no lo tengo sucio, lo tengo recién lavado porque hoy están los premios Billboard y yo de acá me voy a la casa de Fabián, mi maquillador, no importa. Pero estás haciendo un programa de televisión. Pero no me quería peinar. ¿Te importa a mí los billboards? ¿Cómo está mujer? ¿Pero qué es eso, Karolina? ¿Cómo tú le vas a la promoción a los billboards aquí? Bueno, chicos, ¿qué quieren que hagas? Es una fiesta re linda que se hace en la ciudad de Miami y yo la voy a hacer. Ah, sí, 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 momento, que esto es momento de mujeres. Karina, escucha esto. Estoy escuchando y estoy necesitando tomarme un avión para ir allá y ordenar un poco las cosas. Sí, por favor, pero el avión te lo vas a tomar después que Karolina te cuente cómo va a ir vestida esta noche. ¿Cuánto le costó su vestido? ¿De dónde lo sacó? Y el protocolo. A ver, no, me da miedo decirle eso a Karin. Vamos, arriba. Bueno, te cuento, el vestido con orgullo. Me lo compré porque lo hago siempre, para todos los eventos. Me lo compré por eBay, me salió 25 dólares. Pero no lo probaste. Si es eBay, no lo probaste. No, 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 porque le estanteo al size. Digo, bueno, este me va a ir, no me va a ir. Y en eBay hay cosas muy baratas y muy lindas. Es un vestido de súper fiesta. Vas a ver después, te vas a ver las fotos en el Twitter, es divino. A ver, Karo, pero vos te probaste ese vestido. Sí, claro. Y me quedó perfecto. Te quedó bárbaro. Me quedó perfecto. Un momento. ¿Qué color es? Rojo. Un color rojo para una alfombra de unos premios que casi nadie va a ver. ¿Está bien? Mentira. El rojo es un color festivo. Está muy bueno, está muy bueno. Yo pruebo el color rojo. Y no tiene que ver, a ver, la elegancia no tiene que ver cuánto gastás en el vestido. ¿Ven? Sino que el corte sea ideal, que la tela sea buena. A lo mejor una mujer se desprendió de ese vestido y lo pagó a fortuna. Uno nunca sabe. La realidad es buscar eso que a vos te siente bien. Por el corte, por el color, por el escote. A ver, vas a mostrar qué. Esfote, espalda, pierna, ¿qué vas a mostrar? Gracias, Karina. Y te voy a mandar una foto especialmente para que me veas. Lo más importante es que como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven mal, te maltratan. Tal cual. Vale, ya lo decía Francisco de Quevedo también. Algo parecido a eso que es como, como vos te presentás, te van a tratar. Y como vos te comportás, te van a despedir. Entonces, pórtense bien, sean educados. Ojo, como que hay escena de hoy los premios o es una premiación en teatro. No, no, es un show. Hay que estar sentado, es un escenario y van a aparecer diferentes cantantes y se entregan premios. Que lo único interesante y lo único que va a ser novedoso, pues va a ser el vestido de Carolina, que nuestros televidentes, pues seguro que no se lo van a perder. Ya queremos verlo todo, pero comportate bien. No prendas el celular, no lo saques de la cartera, por lo menos hasta los cortes, que no te enfoques en mirar el talento. Pero acá mi productor me pidió que grabe cosas. ¿Qué hago? ¿Pero cómo vas a decir al aire en vivo ahora aquí, mujer? ¿Se puede tener el celular en la cartera o en la mano? En una alfombra. En la cartera porque va a tener un sobre. Me imagino que lo que se llaman clutch, chiquitos. Sí, exactamente, chiquititos. No más que chicles, por favor. No, jamás, Cari, chicles, jamás. ¿Cuándo ves? ¿Qué ves cuando te ves? El libro lo pueden ya buscar por todas las redes sociales. Por e-book, lo podemos buscar por e-book y lo presentamos en Miami el 7 de agosto. Ahí estaremos. Gracias, Karina Vilela, desde el Centro de Excelencia de Protocolo de la Argentina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Qué glamour. Cuenta que eres nuestra consentida, por favor. Atención hoy, entonces, la red carpet de los Billboard que tienen que vestirse según su cuerpo. Claro. No tiene nada que ver el precio, chicos. No, eso coincido contigo. O sea, uno puede ir con algo muy económico y que te quede muy bien. Lo que pasa es que yo soy muy inteligente para buscar. Cristian Castro vestido de mujer hoy en los Billboard. Y Mike Teló, el de Moza, Moza, Moza. Michelle Teló. Michelle Teló. Michelle Teló con Prince Roy. Qué lindo dúo. Me encanta, Michelle Teló. Me encanta. Es para meter a Prince Roy en el mercado brasileño. Ya venimos con los chimes del bingol. Ay, qué sueño, los bingol.